Hacía mucho tiempo que no veía un partido del Real Madrid en directo y la verdad es que dejando el encuentro a un lado, en Twitter me lo pasé demasiado bien. ¿Cuánta bilis, cuánta bilis levanta el antimadridismo? ¿Qué tal estáis? Pues Real Madrid 3, Almería 2, por mucho que les pese a los antimadridistas. Ayer estaba viendo el partido en directo por primera vez, me atrevería a decir en qué, en un año, en dos. Seguramente desde el año del doblete no veía un partido del Real Madrid en directo por el simple hecho del cambio de hora, ¿no? Que aquí en China son 7 horas más y por lo tanto, pues la verdad es que se me hace bastante difícil ver un partido en directo. Los veo todos en diferido, pero obviamente sin saber el resultado. Pero claro, no entro en Twitter y no está la salsa esa del fútbol y del antimadridismo cuando veo los partidos. Ayer, como digo, pues lo estaba viendo. De hecho, iba comentando también las jugadas polémicas, que luego comentaré también y daré mi visión de las mismas. Pero esos antimadridistas, que luego algunos son culés, otros son atléticos, otros son sevillistas, otros son de mil equipos, pero que su primer equipo es tratar de que el Madrid pierda. Pues ayer yo de verdad es que no sé, la gente esta, qué fútbol ve, qué decisiones ven. Si ven las teles con las gafas de otro o yo de verdad que no lo lograba entender. Pero bueno, eso va a ser en la parte final del vídeo, que me voy a reír un poco de ellos. Porque es que de verdad a veces llego a la conclusión y me sabe mal pensar así, pero es que de verdad que los del Madrid vemos otras cosas. Y quiero decir, vemos la realidad y no puede ser que estemos tan por encima de esta gente. O sea, esta gente no puede ser tan tonta. De verdad que no puede ser tan tonta porque en otros ámbitos de la vida pues tienen carreras de prestigio. Algunos serán ingenieros, otros serán médicos, otros serán lo que sea. Y entiendo que no pueden ser tan tontos. De verdad que no pueden serlo. Pero bueno, vamos al partido porque aquí tengo bastantes cosas que decir. Vamos a empezar primero por la alineación y lo que me sucedió a mí cuando la harí una horita o dos horitas antes de que empezase el partido porque casi se me llevan los demonios. O sea, Ancelotti, como ya escuchamos aquí en el canal en la rueda de prensa previa al partido, dice que iba a decidir, según el cansancio de los jugadores, que habían recuperado bien, pero que según el cansancio iba a decidir quién era el mejor o quiénes eran los mejores jugadores en condiciones para ganar ese partido. Y coge y te saca el once de gala. Coge y te saca el once de gala. Yo es que por un momento, y lo llevo diciendo ya tiempo que estoy en el barco de Ancelotti, se me había olvidado, se me había olvidado por qué quería a este señor fuera del Real Madrid. Y ayer otra vez me vinieron esos fantasmas de decir, es que no, es que de verdad que no. O sea, Ancelotti cuando no tiene jugadores, es decir, cuando tiene 13, 14, 15 disponibles, perfecto, perfecto porque no tiene que tomar decisiones. O sea, no tiene que tomar decisiones, tienen que jugar los que están disponibles. Y ahí claro que lo hace bien, claro que lo hace bien, pero es que lo hace bien Ancelotti, lo puedo hacer bien yo y lo puede hacer bien cualquiera porque tienes que poner a los que tienes. Es que no hay más. Pero cuando tiene que decidir con toda la plantilla, casi toda la plantilla disponible, es que de verdad, de verdad, que es que es un suicida. O sea, no te saca ayer a Valverde, que el pobre no podía casi caminar. Te saca también a Vinicius, que estaba andando todo el partido. Te saca a Nacho, que aunque no tienes a otro, pues pon a Chua Mení. Ponlo y pon a Camavinga en el centro del campo, que ya vimos lo que pasó después. Tienes a Mení, que Mení no hizo mal partido, pero ya vimos lo que pasó con Fran García. Es que es por el hecho de que ellos estaban menos cansados. No es que sean mejores, es que te vienen ahora, sí que es verdad, que un partido a la semana y ahí puedes recuperar, pues déjale ese que está jugando contra la Almería, que era y es el último equipo en la tabla, que es que no ha ganado ningún partido. Y ahí tú de verdad me dices que Ardagüle no puede jugar de titular, Brahim no puede jugar de titular, José Luz, Fran García. De verdad que esta gente no puede jugar de titular ahí. Bueno, ya se vio que luego salieron y tuvieron que remontar el partido. Pero bueno, ya dejando un poco de lado al terrorista de Carlo Ancelotti, vamos con el partido. Obviamente hay dos partidos hasta el 0-2 y a partir del 0-2, un Real Madrid que, pues lo dicho, que se va al descanso perdiendo, creo que no chutó a puerta. O sea, el Real Madrid hasta el descanso no había tirado a puerta, perdiendo, porque el gol del Almería llega nada más a empezar el partido, con un Nachito que tela, que obviamente lo tuvieron que cambiar porque le regala los dos goles a la Almería. Sí que es verdad que Kepa para mí no puede hacer nada. El segundo es un auténtico golazo, el primero no puede hacer mucho más. Pero Nacho le regala los dos goles y un Real Madrid, insisto, que se va al descanso perdiendo 0-2 con 0-8 esa puerta ante el colista. Y además con la sensación de decir, no vas a ganar el partido. O sea, podría estar más cerca el 0-3, aunque fuese por otro error tuyo, como vinieron los goles del Atlético de Madrid, que el 1-2. En ese momento que el 1-2. Entonces, Carlo Ancelotti aquí reaccionó, aunque también os digo que tampoco era muy difícil. Hizo algunos cambios, metió a Fran García. Aquí sí que introdujo a Chomini en el centro de la defensa. Entró también, creo que fue José Lu y entró también Brahim. Estoy hablando un poquito de memoria. El Madrid empezó a ir bien. Bueno, bien, claro, es que no le quedaba otra. Es que ibas perdiendo 0-2 ante el último en el Bernabéu. Es que estabas haciendo el peor partido en los... ¿en qué? En la última década casi, porque estaba siendo vergonzoso ir en el Bernabéu 0-2 ante el colista, que había ganado cero partidos hasta ese momento. O sea, ha pasado toda la primera vuelta y el Almería tenía 6 puntos por 6 empates. Y tú, siendo el co-líder, aunque en este momento ibas segundo, sabiendo que estás un punto por detrás del Girona, sabiendo que es el partido más asequible que tienes, y lo ibas perdiendo. De verdad que era para mear y no echar gota. Pero bueno, avanza la segunda parte, empata Jude... Bueno, reduce distancia Jude Bellingham con un penalti. Luego voy a entrar en esas jugadas. Sigue avanzando. Marca el Real Madrid el 2-2. Y aquí ya se podía pensar que quedaban, no sé si eran como 20-25 minutos por delante, que el Madrid iba a ganar. O sea, habías hecho lo más difícil, que era empatar el partido. Todavía te quedaba una eternidad por delante. Y era posible que llegase el 3-2. Bueno, pues el Madrid se empezó a complicar la vida. De hecho, le anulan un gol con el 1-2 al Almería. Luego entraré en ello. Sigue avanzando el partido. El Madrid seguía generando ocasiones. Aquí sí que es cierto que en la segunda parte, para mí, el Madrid se merece remontar el partido. Porque el Almería siguió con su plan de partido, que era defender desde el minuto cero, aunque se encuentra con el gol. Y claro, si te encuentras con el gol, pues mucho mejor. Siguió encerrado atrás. El Madrid, obviamente, con la necesidad de ganar, con la necesidad de buscar el primero, el segundo y el tercero, pues los tenía encerrados. Y prácticamente el Almería no salía de su campo. Acabó encontrando el gol en las botas de Carvajal, prácticamente en el último minuto del partido. Y se llevó así tres puntos muy sufridos, con una angustia innecesaria, con unos nervios innecesarios y con un desgaste para los jugadores que tuvieron que jugar los 90 minutos innecesarios. Innecesarios. Y todo porque Ancelotti quiso sacar el once de gala. Y ahora estoy seguro que el día de las palmas, a excepción de Jude Bellingham, que vio la tarjeta amarilla y por acumulación de tarjetas se va a perder el encuentro, pues a excepción de Jude Bellingham, otra vez van a salir los mismos once cabrones. Es que estoy seguro. No sé ya cuándo los demás van a tener minutos, cuándo haya más lesiones. Y ahora vamos a pasar a las jugadas complicadas del partido. Vamos a obviar todas las faltas, que esto es lo de aquello que decía Solari, lo de la discrecionalidad, todas estas faltitas que no se te van pitando y se te van acumulando los jugadores en el estado psicológico de los jugadores que empiezan a ver que a ti te pitan unos toquecitos y al otro equipo te pueden entrar como sea y no les van a pitar nada o no le van a sacar nada, como la entrada que le hacen a Jude Bellingham con los tacos al tobillo, que luego estuvo con el tobillo sangrando el resto del partido, y el árbitro a un metro de la jugada no pitó nada. Ahora, pues obviando todo esto, porque pasa en todos y cada uno de los partidos que juega el Madrid, vamos a ir con las jugadas claves. La primera jugada clave es el penalti a favor del Real Madrid. Aquí, para mí no es penalti, o sea, es mano, eso sí, por supuesto que es mano, porque todos la vimos, pero antes de eso hay falta de Rüdiger y hay falta de José Lu. Entonces, ahí vaya por delante, que para mí ese penalti no es penalti, no es penalti. O sea, aquí hay poco ya que decir. Si lo que pita el árbitro para mí no es, pues no es. De hecho, aquí el árbitro lo hizo bien porque el árbitro no pitó nada y le llamó el VAR y tuvo que ir a pitar penalti. Vamos al siguiente, que es el gol anulado a Sergio Arribas. O sea, es clara. El otro día a Camavinga le pasa lo mismo ante el Atlético de Madrid, le da un manotazo, le pitan falta y le saca amarilla a Camavinga. Pues ahí es lo mismo, simplemente que el árbitro deja seguir porque no la ve bien, no la quiere ver y la jugada termina, para desgracia del Madrid, en gol o para desgracia del árbitro en este caso. Y entonces el VAR tiene que revisar la jugada. El árbitro no pita nada, es decir, el jugador del Almería se iba sin una tarjeta amarilla que era, porque luego sí, el VAR pita la falta y le sacan amarilla porque le pega un guantazo en la cara de Bellingham. Aquí yo creo que no hay duda. O sea, para los antimadridistas, culés, del Valencia, del Sevilla, del Atleti, lo que sea, para ellos no hay falta. Eso está claro, no hay falta. Nunca es nada a favor del Madrid. Pero aquí la decisión del VAR está totalmente acertada. O sea, aquí el que se equivoca es el árbitro, de hecho. Que la ve, que la ve y no la quiere pitar. O sea, falta amarilla para el jugador del Almería y gol anulado. Es que no hay que darle más vueltas. Seguimos. Seguimos porque después llegaba, si no recuerdo mal, el gol de Vinicius. Yo voy a decir una cosa antes de ir a valorar la jugada. El otro día no tenemos tomas claras del penalti que le hacen a Bellingham. No tenemos tomas claras del gol anulado a Ceballos. Y ayer, de todas y cada una de las jugadas polémicas, porque eran supuestamente a favor del Madrid, te sacaban repeticiones desde cinco minutos antes hasta diez segundos después, por la derecha, por la izquierda, desde arriba, vista a Águila, desde vista del jugador. Te sacaban todas las repeticiones. Yo estaba alucinando. Bien. Pues hay el gol de Vinicius. Para mí es que solo hay que ver con la potencia que sale el balón cuando le pega en el que para los antimadridistas es el brazo de Vinicius y en el que para las personas normales es hombro. El balón no puede salir con esa violencia hacia la portería si te toca en el bíceps. Porque amortigua el balón y cae. Si pega en el hombro porque está dando en el músculo y en el hueso, el balón sale disparado. Y es lo que pasó. El balón salió con una violencia, entiéndase bien la palabra, disparado hacia la portería que no puede salir con esa fuerza si te pega en el bíceps. Así que, por favor, quitaos de verdad. Dejad de ser antimadridistas por un momentito y mirad esa jugada con lo que es. El balón le pega en el hombro y es gol. Fin. El árbitro se tira un ratazo mirándola, que por cierto había pitado mano. Por cierto, había pitado mano y otra vez el árbitro se había equivocado en su decisión y tiene que entrar el VAR. Y otra vez tiene que entrar el VAR. Entonces, aquí creo ya que no hay más intervenciones. Son tres intervenciones del VAR. El penalti, el gol anulado al Almería y el gol otorgado al Real Madrid. Creo yo que acierta en las dos últimas y falla en la primera porque, insisto, no es penalti a favor del Real Madrid. Pero claro, como el Real Madrid acaba ganando, pues luego se le llevan los demonios a todos los antimadridistas. Ayer España volvió a quedar retratada, volvió a demostrar que hay dos equipos en España, el Real Madrid y el antirreal Madrid. Es lo que hay, luego me vais a venir con lo que queráis, pero volvió a quedar demostrado. Ayer el Almería sale en rueda de prensa y por Twitter la lía porque le habían robado supuestamente con el Real Madrid. Pero cuando a cualquier equipo de la Liga Española le roban contra el Barça, salen todos los equipos a decir es que a los dos grandes o es que contra los dos grandes siempre es lo mismo. Y cuando te pasa con el Madrid te dicen no es que aquí en el Bernabéu es esto, no es que contra el Madrid es siempre lo mismo. Es que sois unos cagados. Y luego es por eso que nos queremos ir de la Liga y es por eso que deseamos que prácticamente todos pues descendáis. Bajéis a segunda y os deseamos todo el mal deportivo que os pueda caer. Porque sois unos cagados. Porque cuando os pasa con el Barça es que a los grandes siempre es lo mismo. Y cuando os pasa con el Madrid es que es al Madrid. Y luego resulta que el único club que ha estado pagando durante 20 años al Comité Técnico de Árbitros es el FC Barcelona. Y resulta que el único club que quiere cambiar todo el estamento arbitral es el Real Madrid, al que vosotros decís que siempre benefician. Si siempre benefician, ¿por qué el Real Madrid es el único equipo que quiere cambiar todo el sistema arbitral? ¿Por qué el Real Madrid es el único equipo que se ha personado por el caso Negreira? ¿Por qué todos los demás habéis ido siguiendo la estela de la Liga y no os habéis presentado como acusación particular? Porque algunos habéis perdido puestos en UEFA. Algunos habéis perdido puestos en la Champions League. Algunos habéis descendido de categoría. Pero no. Pero no. Es mucho más fácil decir no. Es que con los grandes y cuando te toca el Madrid es decir el Madrid. Y que salga luego Xavi. Que salga luego Xavi con la poca vergüenza que tiene. Si es que cómo no lo... Es que de verdad, con Xavi es que no puedo decir mucho más. O sea, que encima te diga, no es que ya lo dije en Getafe en el primer partido de Liga. Mira Xavi, que todo lo que has ganado, lo has ganado con una corrupción. En el sistema arbitral, que es que deberías estar invalidado para hablar de cualquier cosa de los árbitros. Por mucho que te expulsen en un partido injustamente a cuatro jugadores y te piten cinco penaltis que no son. Porque tú tienes toda tu carrera deportiva manchada por los árbitros. Que tengamos que aguantar lo que tuvimos que aguantar los madridistas ayer. De verdad, es que simplemente nos hace desear todavía mucho más la Superliga. Y que se pudra la Liga Española con el resto de 19 equipos que queden en ella. Porque lo que pasa en el fútbol español, de verdad, que es que no tiene nombre. Y por cierto, ya para acabar. El otro día vimos lo que pasó en el derbi con los cánticos racistas contra Vinicius. Y ayer o antes de ayer vimos lo que pasó en Italia, ¿verdad? Bueno, pues nada más que decir. Así que nada, hasta aquí lo que creo yo que va a ser el único vídeo del día. A no ser que la líen algunos periodistas más hablando del partido del Real Madrid. O salga algún tonto a mear fuera de ti esto como Xavi Hernández o algo. Pero creo que no va a haber otro. Si lo hay, pues nos vemos en el siguiente. Y si no, ya mañana aquí de nuevo en el canal. ¡Que vaya bien!